lecturas filosóficas en este podcast leemos filosofía bienvenidos a este nuevo episodio de lecturas filosóficas en este podcast leemos filosofía y como muy bien ha leído el título vamos a comenzar la lectura de las meditaciones metafísicas obra del filósofo moderno rené descart que fue escrita en el año 1641 y que tiene un título bastante completo y extenso si el título se llama meditaciones acerca de la filosofía primera en las cuales se demuestra la existencia de dios así como la distinción real entre el alma y el cuerpo del hombre es decir un proyecto bastante ambicioso del gran rené o renato descart así que bueno sin más ni más vamos a comenzar leyendo en este episodio vamos a leer la carta que descart escribe junto con la obra a al decano y a los doctores de la facultad de teología de parís y también vamos a leer el prólogo y luego vamos a en otro capítulo continuar con o comenzar mejor dicho con la lectura de la primera y la segunda meditación así que quedate porque esta dedicatoria y el prólogo son fragmentos o son partes de la obra que no suelen ser leídas y que suelen no divulgarse tanto así que vamos a hacerlo para las lecturas de las meditaciones metafísicas estamos siguiendo el pdf que ha sido traducido por jose antonio migues de la edición electrónica de www.filosofia.cl escuela de filosofía universidad dedicatoria a los muy sabios e ilustres decano y doctores de la sagrada facultad de teología de parís es tan justo el motivo que me mueve a ofreceros esta obra y tan justo estoy seguro el que tendréis vosotros para asumir su protección una vez hayáis sabido el propósito de mi empresa que nada mejor para recomendaros la aquí que exponeros brevemente lo que he perseguido en él siempre he entendido que los problemas de dios y el alma son los dos principales de entre los que hay que estudiar con los recursos de la filosofía más bien que de la teología pues aunque nosotros fieles nos baste creer por fe que el alma del hombre no perece con el cuerpo y que dios existe a los infieles desde luego no parece que se les pueda convencer de ninguna religión ni aún si siquiera de ninguna virtud moral si antes no se les demuestran esas dos cosas por razón natural y como con frecuencia en esta vida se ofrecen mayores premios a los vicios que a las virtudes pocos preferirían lo recto a lo útil si no temieran a dios ni esperaran otra vida y aunque es absolutamente cierto que hay que creer en la existencia de dios porque así se enseñan las sagradas escrituras y recíprocamente que hay que creer en las sagradas escrituras porque proceden de dios y ello por la razón de que siendo la fe un don de dios el mismo que da la gracia para creer lo demás puede darla también para que creamos que él existe no se podría no obstante presentárselo así a los infieles que lo juzgarían un círculo vicioso he observado por otra parte que no sólo todos vosotros y otros teólogos afirmáis que la existencia de dios se puede probar por la razón natural sino que también de la sagrada escritura se deduce que su conocimiento es más fácil que muchos de los que se poseen acerca de las cosas creadas incluso que es tan fácil que son culpables los que no lo poseen así se ve en efecto en estas palabras de sabiduría 13 y no se les debe perdonar pues si tanto han podido saber que pudieron evaluar el siglo como no encontraron con mayor facilidad al creador de él y en romanos 1 se dice que los tales son imperdonables y también en el mismo lugar con estas palabras lo que se conoce de dios está manifiesto en ellas parece que se nos advierte de que todo lo que se puede saber acerca de dios se puede mostrar con razones que no hay que sacar de otro sitio más que de nuestra propia inteligencia por ello he estimado que no era inadecuado para mí investigar de qué manera tiene esto lugar y por qué camino se puede conocer a dios con más facilidad y seguridad que las cosas del siglo y por lo que se refiere al alma aunque muchos han juzgado que no es fácil descubrir su naturaleza y algunos hasta se han atrevido a decir que los conocimientos humanos demuestran que perece al mismo tiempo que el cuerpo y que sólo la fe sostiene lo contrario no obstante como los tales están condenados por el concilio de letrán celebrado durante el papado de león décimo en su sesión octava que expresamente encarga a los filósofos cristianos que refuten los argumentos de aquellos y demuestren la doctrina verdadera con todos sus recursos no he vacilado en intentar también esto por otra parte sabiendo yo que muchos impíos si no quieren creer que dios existe y que el alma humana se distingue del cuerpo no es por otro motivo que porque según dicen esas dos cosas no han podido hasta la fecha ser demostradas por nadie y aunque en modo alguno esté yo de acuerdo con ellos sino que por el contrario estimo que casi todos los argumentos que para estos problemas han proporcionado grandes hombres tienen cuando se los comprende bien el valor de demostraciones y estoy convencido de que apenas podría yo presentar alguno que no esté ya descubierto por otros no obstante entiendo que nada puede ser más útil en la filosofía que el investigar atentamente a un mismo tiempo los mejores de todos y exponerlo con tanto esmero y evidencia que en lo sucesivo resulte claro para todo el mundo que son verdaderas demostraciones y finalmente porque así me lo han pedido con gran interés algunas personas que saben que para resolver cualesquiera dificultades en las ciencias he cultivado yo cierto método no nuevo desde luego porque nada es más antiguo que la verdad pero del cual les consta que he hecho uso con frecuencia en otras cosas y no sin éxito y por eso he creído un deber intentar algo en esta materia ahora bien en la medida de mis posibilidades este tratado es completo lo que no quiere decir que haya yo intentado reunir en él todos los argumentos de diversas clases que se podrían aducir para probar una misma cosa pues tampoco creo que ello merezca la pena más que en los casos en que no se cuenta con ninguno verdaderamente seguro pero de tal manera me ha tenido a los primeros y fundamentales que me tengo a presentarlos como las más seguras y evidentes demostraciones y he de añadir además que son de tal naturaleza que estimo que no existe posibilidad alguna para la inteligencia humana de encontrar jamás mejores la trascendencia del asunto en efecto y la gloria de dios a lo cual se refiere todo esto me obligan a hablar aquí de lo mío con un poco más de libertad de lo que es mi costumbre ahora bien por muy seguros y evidentes que yo los juzgue no por eso sin embargo estoy seguro de que sean adecuados a las aptitudes de todo el mundo sino que del mismo modo que en geometría hay muchos expuestos por arquímez apolonio papo y otros que aunque todo el mundo los tiene por evidentes y verdaderos por la razón de que desde luego no contienen nada que considerado aisladamente no sea muy fácil de entender y nada en lo que las consecuencias no estén perfectamente enlazadas con sus antecedentes sin embargo como son un poco prolijos y exigen una lectura muy detenida sólo muy pocos lo comprenden así aunque los que aquí uso yo entiendo que en certidumbre de evidencia igualan a los geométricos o incluso lo superan temo no obstante que muchos no los puedan comprender bien tanto porque también son un poco prolijos y dependen unos de otros como sobre todo porque requieren un espíritu completamente libre de prejuicios y que sea capaz de evadirse con facilidad de la alianza con los sentidos no se encuentra en verdad en el mundo mayor cantidad de gente apta para los estudios metafísicos que para los geométricos y existe en ello además la diferencia de que en geometría estando todo el mundo convencido de que no se suele escribir nada para lo cual no se disponga de una demostración segura con más frecuencia yerran en la materia los inductos a metiendo lo falso en su deseo de que parezca que lo entienden que rechazando lo verdadero mientras que por el contrario en filosofía creyéndose que no hay nada a propósito de lo cual no se puedan defender opiniones contrarias son pocos los que investigan la verdad y muchos más los que esperan conseguir fama de inteligentes con sólo atreverse a combatir las mejores doctrinas por lo tanto sean cualesquiera mis argumentos como se refieren a la filosofía no espero ser de gran utilidad gracias a ellos si no me ayudáis con vuestro patrocinio siendo tan grande el prestigio de vuestra facultad para cualquier intelectual y teniendo tal autoridad el nombre de la sorbona que no solamente en las cuestiones sobre la fe no se ha confiado tanto después de los sagrados concilios en ninguna otra sociedad como en la vuestra sino que también en lo que respecta a la filosofía humana se juzga que no existe en ninguna otra parte mayor perspicacia y solidez ni mayor integridad y sabiduría para enjuiciar no dudo que si os dignáis recibir este escrito primero para que lo corrijáis ya que acordándome no sólo de mi debilidad sino especialmente de mi ignorancia no afirmo que no haya error alguno en mi obra segundo para que todo lo que falte o no esté suficientemente acabado requiera mayor explicación sea añadido terminado y explicado ya por vosotros ya por mí mismo después de que me hayáis aconsejado y por último para que una vez que los argumentos contenidos en este libro con los que se prueba que dios existe y que el alma es diferente del cuerpo lleguen a la evidencia que confío alcanzar de modo que se deban considerar como diligentísimas demostraciones lo queráis declarar y confirmar públicamente vosotros mismos no dudo repito que si hacéis esto en breve plazo desaparezcan de las mentes de los hombres todos los errores que existieron sobre estas cuestiones la verdad misma logrará fácilmente que los restantes hombres ingeniosos y doctos suscriban vuestro juicio y vuestra autoridad que los ateos que suelen ser más presuntuosos que ingeniosos ocultos depongan su afán de contradecir o acepten ellos mismos los argumentos que saben que son aceptados como demostraciones por todos los dotados de ingenio para que no parezca que no los comprenden finalmente todos los demás creerán fácilmente a tantos testimonios y no habrá nadie más en el mundo que ose dudar de la existencia de dios o de la distinción real del alma respecto del cuerpo cuál es la utilidad de este propósito lo podéis estimar vosotros mismos antes que nadie gracias a vuestra singular sabiduría y no parece conveniente que os recomiende la causa de dios y de la religión a vosotros que habéis sido siempre el más firme baluarte de la iglesia católica en esta segunda parte del capítulo vamos a comenzar con la lectura del prefacio al lector ya he tratado anteriormente en pocas palabras los temas de dios y de la mente humana en mi discurso sobre el método para encaminar bien la razón y hallar la verdad en las ciencias editado en francés en el año 1637 no para un estudio exhaustivo sino de pasada y para saber según el parecer de los lectores de qué manera los había de enfocar más adelante efectivamente de tan gran importancia me parecían que juzgué apropiado considerarlos más de una vez sigo por otra parte un camino tan poco tridado y tan apartado del uso común que no me ha parecido oportuno aclarar mis puntos de vista en francés mediante un libro que pudiese ser leído por todos con objeto de que las inteligencias mediocres no creyesen que es esta la postura que debieran adoptar habiendo rogado a todos aquellos que encontrasen algo en mis libros digno de reprensión que se dignasen avisármelo no se me ha hecho ninguna objeción que merezca ser mencionada sobre los temas que desarrolla excepto estas dos a las que responderé ahora en pocas palabras antes de que intente una explicación más detallada de las mismas la primera es que del hecho de que la mente humana introvertida en sí misma llega a la conclusión de que no es otra cosa más que una cosa que piensa no se sigue que su naturaleza o su esencia consista solamente en ser una cosa que piensa de tal modo que el vocablo solamente excluya todas las demás cosas que se podrían atribuir a la naturaleza del alma respondo esta objeción que yo no quise excluirlas en lo que se refiere a la misma verdad de la cosa puesto que no trataba de ella sino en cuanto a mi percepción de manera que lo que quiero decir es que yo no sé nada que atañe a mi esencia excepto que soy una cosa que piensa es decir una cosa que tiene en sí la posibilidad de pensar más adelante mostraré de qué manera del hecho de que no conozco otra cosa que se refiere a mi esencia se deduce que nada en realidad atañe a esta excepto lo anterior la segunda es que del hecho de que yo tenga la idea de una cosa más perfecta que yo no sigue que la idea misma sea más perfecta que yo y mucho menos que exista aquello que se representa por la idea respondo a esto que existe equívoco en el término idea se puede tomar en efecto de un modo material como la operación del intelecto en cuyo sentido no se puede decir que sea más perfecta que yo y de un modo objetivo como la cosa representada por esta operación la cual aunque sin suponer que exista fuera de mi mente puede ser sin embargo más perfecta que yo en razón de su esencia será expuesto más ampliamente a continuación de qué manera del hecho solamente de que exista la idea de algo más perfecto que yo se sigue que aquello existe en realidad he visto además dos libros bastante extensos en los que se impugnaban no tanto mis razones sobre estos temas como las conclusiones mediante argumentos tomados de los lugares comunes de los ateos y puesto que los argumentos de esta clase no pueden tener ningún influjo sobre aquellos que comprenden mis explicaciones y es al mismo tiempo tan absurdo y tan necio el enjuiciamiento de la mayoría que más se deja persuadir por las opiniones aceptadas antes aunque sean falsas y alejadas de la verdad que por las verdaderas y estables pero escuchadas más tarde no quiero refutarlas para no exponerlas en primer lugar tan sólo diré en general que todo lo que objetan los ateos para impugnar la existencia de dios se basa únicamente en atribuir a dios efectos humanos o en arrogar a nuestras mentes tanto poder y sabiduría como para intentar determinar y comprender qué pueda y deba hacer dios de manera que estas objeciones no nos producirán ninguna dificultad con tal de que recordemos que sean de juzgar finitas a nuestras mentes y a dios por el contrario incomprensible e infinito por fin una vez que he probado los juicios de los hombres trato por segunda vez los mismos temas de dios y a la mente humana y con ellos los fundamentos de la metafísica sin esperar el aplauso del pueblo ni una afluencia de lectores muy al contrario no aconsejo a nadie que lea esto exceptuando a aquellos que pudieran y quisieran meditar conmigo seriamente y apartar la mente de los sentidos y con ello de todos los prejuicios en lo que se refiere a aquellos que sin preocuparse de comprender la serie y el enlace de mis argumentos se dedican únicamente a parlotear en cada cláusula no percibirán un fruto especial de la lectura de este libro y aunque encuentren con frecuencia ocasión de criticar no objetarán fácilmente algo de peso o digno de refutación puesto que no prometo convencer al instante ni soy de tal arrogancia que confíe en poder prever todo lo que parezca difícil a cada uno en particular expondé primero en las meditaciones aquellos pensamientos mediante los cuales me parece haber llegado a una percepción cierta y positiva de la verdad para probar si puedo persuadir a los demás con los argumentos por los cuales yo mismo he sido convencido después responderé a las objeciones de algunos hombres excelentes por su inteligencia y su doctrina a los que se mandaron estas meditaciones para ser revisadas antes de entregarlas a la imprenta me pusieron muchas y diversas objeciones de manera que espero que a nadie se le ocurrirá fácilmente otra refutación al menos de alguna importancia que no haya sido ya discurrida por aquellos por lo tanto ruego una y otra vez a los lectores que se abstengan de juzgar estas meditaciones antes de que se hayan dignado de leer todas las objeciones y soluciones a las mismas divisas 20 CC por Antarctica Films Argentina